Marce, 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 dime aquí, quítate los andares de los pies, porque estás pisando tierra santa. Marce, 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 Marce. Marce, 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 Mar Y la mía, ante el faraón, mi boca será la tuya. La mía, el que yo soy yo, la asesoría, no me creerán, ni siquiera escucharán. Yo te diré lo que debes decir. ¡Inventa a mi pueblo ahora! Pero fui su enemigo. Si el príncipe del ejército fue un hijo del hombre que asesinó a sus hijos, no, no puedo ser tu mensajero. ¿Cómo puedo hablar de esas personas? ¿Quién ha dado la mala nombre? ¿Quién hace que rodea y que el otro sea ciego o sordo? ¡No soy yo! ¡Vente ya! Moisés, yo estaré contigo cuando vayas con el rey de Egipto. Es posible que el faraón me escuche. Moisés, por eso yo extenderé mi mano y la soltaré de Egipto con toda mi vida. Tengo el estero que tienes en la mano, Moisés. Con él harás mis milagros. Moisés, yo estaré contigo, Moisés. Moisés. Moisés.